Y eso lo compuso de Zapilekua. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama Zapilekua? Cayamenduachich, Cayamenduachich. Y también, así como dije antes, por donde quiera que ando mismo, mi carnal andaba con el borrego ochiabezado, ¿no? Ahí donde en el Conalepi estaba un chiquero. Y mi carnal, como estaba por aquí de tamaño nomás, me dijo mi carnal, ¿por qué no vas a acompañarme? Por ahí vienen unas lombres, allá donde los bandeses tienen la fuerza de fierro. Ahí estaba ese camino para inventar aquí el circuito. No había ahí, iba a ser como la hora, la carretera, no había. Entonces, la primera noche, cuando yo fui, porque yo comentaba un poquito más grande, yo pensé, lo voy a matar, pero no pensaba que iba a estar así, medio a colores. Entonces, la primera noche no vino. Y yo le dije, mira, la verdad que no es cierto lo que tú me estabas diciendo. Eres nanaco, no es cierto. Me dijo, mira carnal, vienes mañana y mañana vamos. Y así fue. Se vino ya allá por donde, donde tienen las puertas de los valdeces. Vino ya, estaba cenando cuando vino la lombra por allá. Dijo, mira, el canal ya viene y se viene de por aquí alto nomás anda, arriba. Se vino del puro derechón, poquito más arriba donde, poquito más arriba donde, Oste, Serafín Morales tiene la, la bodega. Y ahí se ha rodeado, todavía hay poquito, el vallado viejo. Como cual, el circuito. Ahí, porque, por ahí derechón venía, al camino. Aquí se entraba en el pueblo. Aquí, aquí se entraba, pero aquí hay en el pueblo, ya no lo prendía. Nomás acá allá, por allá por afuera, donde no lo vivía. Entonces. Música, bailes, tradiciones, escultura popular. Cuando ya había derechón ahí, yo me salí en el ranchito. Y luego lo hablé. Y le dije. Zumba de desgraciado, le dije. A ver. Y se paró, porque en la primera palabra, no oyó bien. Vamos a poner este, a... En la primera palabra, no oyó bien. ¿Vas a enfocarnos? Allí sí, además estuvo parado el foco. Y otra vez le dije. Zumba de desgraciado. Y entonces, como que dijo. Entonces, de veras. Y ahí, como estaba el vallado, dijo. Bien, que se fue así. Así. Y ahí se tapó el foco. Entonces, cuando fue así, ahí prendió. Y fue directo de allá. Hace el celular. De allá. ¿De cuál? Y por qué... Espérate, espérate. Espérate. De allá, donde está él. Otro tipo de... ¿Por qué el Nurite? ¿Eh? ¿Por qué el Nurite? ¿Por qué el té de Nurite? ¿Para qué sirve además? Es que este, mira. Es que este, mira. Esa agüita de Nurite es muy bueno. Bueno cuando... Duele o de repente en el estómago. La panza. Es mejor Nurite que el café. Pero... Algunos le gustan el café. Pero es esmero. Es natural. Pues aquí hay uno. El té de Nurite y... ¿Y este? ¿Cuándo lo cosechan? ¿Lo siembran? ¿O es silvestre? Por si es así, lo hicimos nosotros Nurite. ¿Se da donde? ¿En el cerro? En el cerro ya... Ahorita no hay como... Está muy seco la tierra. Y aparte... Ya tiene tiempo... No te acuerdas cuando... Ahí... Ahí se comía todo. Casi el finado Jerónimo Florio. Un director de Aranza. Ese... Director... Pues ya sabía que aquí... Se vino y conocieron con Jerónimo... Ese... Ese... Ese Nurite... Lo arrancaron... Y llevaron... Seguramente... Por allá no hay de ese... Porque ellos... Ellos venían... Y... Y ponían... En una fiesta... Adornaron... Ellos y Nurite... Venían... Como diez carros... Para llevar aquí... El cerro... Ya después... Cuando ya sabían... El cual cerro... Ya iban... Solito venían... Y ahí se ponían... Por ahí... Entonces... Mi compadre está allá... Todo ahí... Ok... Bueno amigos... Don Juan... No me resta más de que... Agradecerle... A nombre del profesor... Adán Garibald Cervantes... Muchísimas gracias... Por su valiosa... Información... Su... Charla... Y... Quiero decirle que... Este es un... Gran pueblo... Y usted es un gran representante... De la cultura... De la cultura... Porépecha... De la cultura... De Michoacán... Muchísimas gracias... Por estar en mi canal... Del cotidiano... 399... De YouTube... Y en el nano... Cotidiano... En el Face... Muchas gracias amigos... Cultura... Porépecha... Cultura... De Ciccucho... Pues eso es lo que tú estás diciendo... O Cotidiano... O Cotidiano... O Cotidiano... O Cotidiano... O Cotidiano... O no así dices... Eh... Ahí está... Vamos a tomar... Vamos a tomar unas fotos... Las fotos... Y ya vemos... Toma unas fotos... Para eso... Diga a tu hijo...